de regreso, ya estamos de regreso después de este corte comercial, ya son seis de la mañana con cuarenta y seis minutos, seis con cuarenta y seis, muchas gracias por continuar con nosotros, gracias por seguir en sintonía, y bueno, esta mañana en cabina nos acompaña, quienes nos siguen a través de TVX, canal dieciocho, una televisión diferente a través de la señal de cable sur, pues ya vieron que estoy acompañado, y quienes nos siguen a través de la radio, se las presento, de una vez está con nosotros esta mañana, ella es la presidente, la presidenta municipal de Cundacán, María de la Cruz López, quien viene a platicar con nosotros, a charlar un poquito sobre todo lo que, todo este gran proceso que que se está llevando a cabo, pero esto nos va a contar ella, la presento, y le doy la más cordial de la bienvenida, presidenta, buenos días. Buenos días Andrés, muchas gracias a tu amplio auditorio de alerta máxima, a quienes nos escuchan a través de este medio, estamos aquí ya como presidenta municipal de Cunduacán. Tuvimos la oportunidad de haberla, de haber estado acompañándonos aquí en cabina como como aspirante, después ya como era la coordinadora de los comités de la de la de la cuarta transformación, después ya como candidata, y hoy como presidenta municipal, y pues eso pues nos llena incluso así de orgullo y de que esté aquí con nosotros, como se empeñó con la gente de Cunduacán, que dijo que iba a regresar, y aquí está hoy con nosotros. Claro que sí Andrés, estamos aquí de regreso, pero estamos en territorio. Desde muy temprano iniciamos los trabajos viendo la necesidad de la gente quienes nos piden que demos un servicio, estamos acercando precisamente los servicios que tiene el municipio a las comunidades y cumpliendo con esos compromisos poco a poco de campaña. Ahora te quiero comentar que desde el primer día cumplimos con uno que fue precisamente el de 50-50 en el tema de género, más del 50% de los funcionarios a nivel director son mujeres. ¿Tuvo alguna, algún perfil para seleccionar a cada uno de ellos que obviamente con capacidad para que puedan fungir con sus funciones? Claro que sí, ellos son personas preparadas, personas que además de eso tienen mucho amor por servir, que es algo que nosotros buscamos, la atención a la ciudadanía del municipio de Cunduacán, que son personas honestas, que eso es algo que va a regir mucho en el municipio, que las personas se conduzcan precisamente con honestidad, en no atender a la gente con amabilidad. Eso va a ser los principios que va a tener este ayuntamiento. Serán ahora sí que prácticamente lo que serán sus políticas, la atención indispensable a la comunidad en todos sus sectores. Claro que sí, algo que nosotros le pedimos a los servidores que van a estar 50% en escritorio y 50% en territorio. Se tiene que atender desde abajo a la ciudadanía y desde el primer día que nosotros iniciamos, de esa manera lo hemos hecho. ¿Tiene pensado hacer audiencias en cada uno de los centros integradores? Sí, por supuesto. Fue un compromiso también, pero siempre queremos estar de manera cercana a la gente. Entonces, a partir de enero, de enero comenzamos las audiencias públicas desde el territorio en los 10 centros integradores. Así va a ser la forma de este gobierno itinerante, desde abajo atendiendo precisamente las necesidades. Y ahorita nos tocó, entramos, entramos de lleno con mucho trabajo en lo que es el servicio municipal, la limpieza del municipio. Ahora sí que desde lo más básico que es lo que la gente reclama, sobre todo por los servicios, que es agua, energía eléctrica, sobre todo también infraestructura, que es parte importante de lo que es la obra social. Sí, quedamos, hubo un atraso en el tema de la recolección de basura y por este medio quiero pedirle a los ciudadanos, ciudadanas de Cunduacán, que nos tengan confianza, que nos tengan paciencia, porque poco a poco nos vamos a ir poniendo al día en el tema de la recolección. También traíamos un atraso de unas semanas cuando ya entramos, pero ya están todos los camiones recolectores en el trabajo, entonces vamos a poner por ahí un horario para que nosotros, los ciudadanos, todos hagamos conciencia de que en el momento que se les diga que le va a pasar el recolector, saquen su basura. También estamos en la limpieza de panteones, de áreas verdes, parques, es mucha, mucha la solicitudes, pero poco a poco las vamos a ir atendiendo. Lo que comentabas también en obra pública, nos encontramos ahí cuatro socavones, entonces ahorita con las aguas sí nos está pegando, pero las estamos atendiendo. Obviamente todo esto entra dentro de lo que son los 100 días de gobierno. Sí, ahí va, ahí va los 100 días de gobierno, ya también pusimos la primera piedra en una vivienda modelo que va a servir para que el pueblo de Cunduacán vea esta obra que se va a hacer de más de mil viviendas que vamos a hacer en el municipio de Cunduacán. Entonces ya estamos ahí también, comentarte que iniciamos la transformación en el tema de arte y cultura. Ya estuvimos en el poblado Gregorio Méndez con las caravanas culturales. Esto obviamente para que la gente en cada una de estas comunidades donde se va a llevar a cabo principalmente lo que es la exhibición y sobre todo lo que es la cultura del municipio de Cunduacán, ¿se van a llevar a cabo regularmente este presidente? Sí, 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 esto va a ser permanentemente, vamos a estar en los centros integradores, vamos a estar en la cabecera municipal, vamos a reactivar nuestro parque central que ha sido una queja que se ha tenido. Vamos a rehabilitar todos los espacios para que los jóvenes, los niños, las familias se vuelvan a reencontrar. De esta manera queremos ir resarciendo ese tejido social que se ha ido perdiendo y que sea un área, un lugar, un espacio donde los jóvenes se vayan encontrando. Entonces lo vamos a hacer poco a poco y va a ser de manera permanente. O sea que nos está diciendo que prácticamente será el apoyo para los jóvenes para que tengan un área donde tengan recreación y sobre todo puedan practicar también su deporte. Ahí va inmerso el tema de arte, cultura, deporte. Tenemos que atender a los jóvenes que no se vayan por otro camino, sino que se encuentren ahí. Hay mucho talento, en Cunduacán existe mucho talento, también nos comprometimos y eso va a ser parte de apoyar a los jóvenes que vayan a participar a nivel estatal, nacional e internacional y que de esa manera Cunduacán muestre, muestre todo lo que tiene. Muy bien, son las seis de la mañana con cincuenta y cinco minutos, déjeme hacer una pausa, vamos a atender a nuestros patrocinadores. Ahorita que regresemos vamos a continuar platicando, sobre todo por este, desde luego el plan de desarrollo, que obviamente les va a dar tiempo estos cien días de gobierno para poder planificar bien cómo se va a llevar a cabo estos tres años para poder implementar y sobre todo invertir en todos los rubros del municipio. Vamos a hacer una pausa y ahorita platicamos sobre este tema. No tardamos. Alerta máxima, máxima, máxima. El Ayuntamiento de Centro te ofrece incentivos en el pago de tu servicio de agua del siete al treinta y uno de octubre de este año. Contribuyentes con rezago, veinte por ciento a personas físicas y diez por ciento a personas morales y o jurídico colectivas en consumo de bimestres anteriores. Ciencias cincuenta por ciento en recargos y actualizaciones a personas físicas, morales y o jurídico colectivas. Aplica todos sus contratos pagando la totalidad de la deuda. Centro, honestidad y resultados. En Laboratorios Graniel, matriz de calle Lerdo, quinientos ocho centro, nos interesa tu salud, por lo cual te brindamos un nuevo horario de servicio. De lunes a sábado de seis de la mañana a seis de la tarde y domingos de siete de la mañana a una de la tarde. Laboratorios Graniel agradece su preferencia y recuerda que en Laboratorios Graniel tu salud es primero. Trabajas en el gobierno federal, estatal, municipal, eres jubilado, pensionado, trabajas en la iniciativa privada. Recuerda que tenemos un crédito disponible para ti en octubre. Que no se te acabe el año posponiendo un auto nuevo o seminuevo. Abacu es tu mejor opción. Con pagos fijos, seguro incluido, como sin enganche. Visítanos en nuestra nueva dirección en calle Darimbozada, número doscientos cuatro, Colonia Centro. A un costado de Telmex en Comarcal, Cotabasco. Búscanos como refacil.com.mx, donde con gusto te atendremos. Tu préstamo es refacil. ¿Quieres bajar de peso o deseas lograr un aspecto armonioso en tu rostro? Ponte las manos profesionales del consultorio estético Azaara. Podrás encontrar un plan de alimentación y control de peso para reducir esas medidas. Así como mesoterapia, masajes reductivos y tratamientos para la ansiedad. Así como la eliminación de acrocordones sin dolor y definitivo. Disfruta de los beneficios y la maravilla de una rinomodelación con ácido hialurónico. Cluse unos labios de impacto. En el consultorio estético Azaara. En Carlos Rovirosa, más conocido como Tulipán. Citas al 933-145-1443. Doctor José Manuel Cámero Santos, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Tiene usted úlceras en sus miembros inferiores debido a insuficiencia circulatoria venosa o pie diabético? Úlceras que no sanan fácilmente o que ya tienen tiempo sin curación. El doctor José Manuel Cámero Santos le cura. Calle Reforma Norte 481, cerca de la jurisdicción sanitaria. Comarcalco Tabasco, México. Que no te agarre desprevenido. La noticia siempre alerta. Máxima. Siempre estamos de regreso después de este corte comercial. Ya son seis de la mañana con cincuenta y nueve minutos ya. Un minuto para las siete para quienes ya se están preparando. Y quienes digan, híjole, cómo no fue antes porque ya vamos a salir. Pues se puede quedar un poquito más todavía ahí. Y ya salir a sus actividades, ir a la escuela o a lo mejor a sus actividades, a su trabajo. Pues todavía estará aquí con nosotros otros minutos más la presidenta. Y bien, pues estábamos platicando y le preguntaba precisamente antes de irnos al corte. Sobre precisamente los ejes rectores y sobre ese plan de desarrollo que tiene. Que se está, obviamente que tienen todo este, estos cien días de gobierno para poder no planificarlo. Porque ya se tiene un plan, pero sí poder tener, ahora sí que especificarlo. Para que se puedan cumplir durante estos tres años, presidente. Estamos trabajando precisamente en estructurar, en estructurar nuestro plan de desarrollo municipal. Cada una de las áreas ya lo está haciendo. Pero no, ese tema no nos va a costar mucho. Porque vamos a trabajar acorde a la cuarta transformación. Vamos a trabajar de la mano con la doctora Claudia Sheinbaum, con el gobernador Javier May. Y ellos nos van marcando precisamente la directriz que tiene que ser en tema de obra pública, en tema social, en la transformación que vamos a dar nosotros hacia la ciudadanía, en los ejes rectores que nos va a conducir. Y entonces, ahí nosotros vamos a trabajar en esos temas. Vamos a llevar a cabo foros, foros municipales, donde vamos a invitar a aquellos ciudadanos, ciudadanas que quieran participar en algún tema de importancia. Y que ellos quieran ahí comentar, platicar, aportar. Aportar, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Principalmente no, porque la gente muchas veces dice, es que no me toman en cuenta, siempre voy a tocar la puerta y me cierran las puertas de la presidencia o no me dejan accesar al palacio. Es totalmente distinto. Es distinto. En este caso, nosotros queremos escuchar. Nos comprometimos en que vamos a mandar obedeciendo. Entonces, esos foros van a servir precisamente para eso, para que esa voz que dice, no me escuchan, ahora sí que puedan acudir, que nos puedan llevar sus preguntas o aportaciones para mejorar. Porque de eso se trata. No se trata de hablar, sino que nosotros escuchemos a la ciudadanía qué cosa es lo que quiere para mejorar el municipio de Cunduacán. Entonces, somos un gobierno totalmente abierto, una servidora, te quiero comentar, que estamos, estamos muy de cerca abajo visitando los centros integradores. He estado en varios de ellos y la gente nos los reafirma, porque siempre ha sido eso, que sus gobiernos no salen del escritorio. Entonces, el estar ahí abajo nos sirve para conocer la problemática, qué cosa hay, hasta dónde podemos ayudar, porque tenemos que ser conscientes que, desgraciadamente, no podemos hacer todo. Pero, ¿qué vamos a hacer lo urgente? Se tiene que atender lo urgente para que lleguen los servicios a la ciudadanía. Entonces, ahí vamos a estar. Obviamente, su relación con el gobierno federal y con el gobierno estatal será muy cercana. Ellos, obviamente, también enviarán paquetes económicos y, sobre todo, apoyos, programas sociales y todo lo que conlleve al beneficio de la población de Cunduacán en este caso. Nos vamos a coadyuvar definitivamente con los trabajos del gobierno del estado, del gobierno federal. En los municipios están las áreas estatales. Ya nos estamos reuniendo con ellos cuando hay una problemática en tema de salud, en tema de educación, para darle pronta respuesta. En eso nos está ayudando. Y, ¿sabe cómo trabaja el gobierno actual? El gobernador es una persona que siempre está también ahí en territorio. Y ya empezamos a trabajar en materia de obra pública, haciendo levantamientos en diferentes servicios que la ciudadanía nos ha pedido para que, en el momento que lo indique, ya nosotros tenemos el trabajo. Entramos, fue la primera semana en la cual entramos trabajando muy, muy fuertemente porque así no los pide, así no los pide la ciudadanía, pero también es una exigencia de los tres órdenes del gobierno, en lo cual este municipio está abierto a eso. La única forma de desarrollo de un municipio es trabajar en coordinación con el gobierno federal, con el gobierno estatal, y, por supuesto, que el municipio que hoy me toca estar al frente, abra también, haya apertura para que salgan todos los trabajos. Muy bien. Aprovechando precisamente que hoy está aquí, nos hace un comentario, un ciudadano nos dice por aquí, son varios, tomé este principalmente porque elegido Reforma, que es una comunidad que es muy cercana a Comalcalco y hace limítrofe con Villaldama, muy cerca de aquí de Comalcalco, ha sido una de las comunidades de las que más apartadas a la cabecera municipal, lejanas, y que se sienten olvidados. Aquí nos dicen, nuestra carretera siempre ha sido, ha estado en muy malas condiciones, tiene algún, será, dice, que se pueda, nos puedan voltear a ver, porque es un pedacito de carretera, dice, y la verdad, y también hay terracería, dice, aproximadamente es un kilómetro, un pedacito, dice, un pedacito, ojalá, y ahora sí nos puedan voltear a ver, es lo que nos dicen unos ciudadanos de elegido Reforma. Saludo ahí a los amigos de elegido Reforma, ahorita vamos para esa zona, voy a estar caminando por ahí, algunas comunidades de ese centro integrador de libertad, y se va a atender, por eso decía, y qué bueno que a través de alerta máxima nos dan esta cobertura para informarles que nada más nos tengan paciencia. Como ustedes saben, nosotros entramos en una administración con tres meses, ya había un presupuesto que nada más ya nosotros nos va a tocar pagar. Claro. Entonces, pero el próximo año, el próximo año ya nosotros ya nos va a llegar el recurso, y precisamente esos son los temas que se tienen que ver. Conozco todas las comunidades, sé que elegido Reforma, La Lucha. Así es. Toda la zona de Tunal, Alianza para la Producción, son las comunidades que están más, más retiradas del municipio, pero las vamos a atender poco a poco, así que no se me desesperen, vamos entrando, pero vamos a estar ahí. Ahí está, pues es nada más de cuestión de paciencia, van entrando, y pues sí, obviamente, Cundacán hace límite con cuatro municipios, y también son muchas comunidades que están apartadas, y que requieren también obviamente de la asistencia. Sí. presidente. Cundacán es un punto central, colinda con un estado también, con Chiapas. Con Chiapas, es correcto. Con Chiapas, pero las vamos a atender, las vamos a atender, que la gente tenga la garantía, de que el recurso que llegue, va a ser destinado precisamente, para la obra pública, y para la obra social. Ahorita nosotros vamos a ir saliendo, con lo poco que hay, pero no vamos a dejar de trabajar, cada peso que llegue, va a ir precisamente, a ayudar a los que más lo necesiten. Entonces, no se me desesperen, vamos a hacer esa carretera, la tenemos en cuenta, de hecho, ya mandamos a hacer los levantamientos, estamos haciendo los levantamientos en carretera, en el tema, muchos nos piden el tema de luminarias. Entonces, vamos a ir poco a poco, haciendo ese trabajo, y sí, la vamos a atender, claro que sí. Muy bien, ya son siete de la mañana, con ocho minutos, siete con ocho, ahorita que regresemos, vamos a entrar a la parte final, precisamente, vamos a entrar a la parte final, de esta charla, porque es una charla, más que charla, es una, más que una entrevista, es una charla, para que la gente conozca, cómo va a ser la forma de trabajo, y sobre todo, cómo se van a implementar, obviamente, programas sociales, nos dijo que van a haber mil, más de mil viviendas, que serán seleccionadas de forma, para las personas más necesitadas, porque luego dicen, es que esa familia no lo necesitaba, y ahí va a entrar una, esa parte, ¿no?, de que realmente lo necesite, para evitar esta situación. Vamos a hacer una pausa, y vamos, nos vamos a ir a la pausa, y ahorita que regresemos, entramos en esta parte final, de la entrevista, no le cambien. Alerta, máxima, máxima, CEDICLEAN, Centro de Diagnóstico Clínico, y por imagen, contamos con servicios de, ultrasonidos, mastografías, rayos X, tomografías, y ya contamos con servicios de, análisis clínicos, todo en un mismo lugar, te esperamos en cualquiera, de nuestras sucursales, en Paraíso, calle Ignacio Comunfort, trescientos uno, Cárdenas, calle Montezuma, setecientos veintidós, en Guimanguillo, calle Rafael Martínez Escobar, número treinta y nueve, en Reforma Chiapas, calle Valenzuela, esquina con Belisario Domínguez, pregunte por nuestros precios, y promociones al teléfono, nueve treinta y tres, ciento treinta y tres, setenta setenta y tres, CEDICLEAN. Si eres empleado de gobierno federal, exacta la iniciativa privada, si escuchaste bien, iniciativa privada, recuerda que tenemos un crédito disponible para ti, en este mes de octubre, que no se te acabe el año, posponiendo tus proyectos, ya no busques más, y recuerda que Refácil es tu mejor opción, visítanos en nuestra nueva dirección, en calle David Rosada, número doscientos cuatro, Colonia Centro, a un costado de Telmex, en Comalcalco, Tabasco, búscanos como Refácil.com.mx, treinta y tres, setenta, quinientos cincuenta y ocho, o nuevecientos treinta y tres, treinta y tres, setenta y uno, doscientos treinta y cuatro. Tu préstamo es Refácil. Consultorio médico del doctor Valencia, con servicio de hospitalización. La salud es importante, por eso, es mejor un médico con muchos años de experiencia. Usted lo conoce, doctor José Manuel Hernández Valencia. Todo tipo de enfermedades, especialmente diabetes, artritis, hipertensión, y más. Estamos en la calle Hidalgo ciento cuatro, en Ciudad de Colutilla. Un buen diagnóstico le da seguridad a su salud. Doctor José Manuel Hernández Valencia. Recorda que tu amigo el doctor Valencia sigue dando consultas. El Ayuntamiento de Centro te ofrece incentivos en el pago de tu predial del siete al treinta y uno de octubre de este año. Contribuyentes cumplidos. Cincuenta por ciento adultos mayores y personas con discapacidad al corriente en sus pagos hasta el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. Solo aplica a dos predios acreditando la propiedad. Centro, honestidad y resultados. Blas, el gallito. Tu mejor opción para llenar tu tanque. En nuestras cuatro estaciones de servicio. En Cundacán, Paraíso, Tecultilla y Comalcalco. Ya contamos con el servicio de recolección gratuito en su carga mínima de ciento cincuenta pesos. Reciba su cilindro en la comunidad de su hogar. Llámenos para el servicio en Tecultilla y en Comalcalco. Al nueve treinta y tres, ciento deciocho, noventa y cinco, cuarenta y cuatro. Estamos en la carretera Zapotala, doscientos metros de la entrada por el boulevard Leandro Roviroz Aguade. El mejor servicio para llenar tu tanque es gas, el gallito. No somos los únicos, decidimos ser los mejores. Que no te agarre desprevenido. La noticia siempre alerta. La máxima. Bien, pues estamos de regreso, ya estamos de regreso después de este corte comercial. Ya son siete de la mañana con once minutos, siete de la mañana con once minutos. Y continuamos con esta charla, entrevista que tenemos con la presidenta municipal de Cundacán, María de la Cruz López, quien hoy está aquí platicando un poquito sobre todo su plan a seguir, precisamente ahora en este gobierno que será de dos mil veinticuatro al dos mil veintisiete. Y bien, pues, presidenta, estábamos comentándonos sobre la situación que se está viviendo actualmente y cómo se está llevando el desarrollo para su gobierno y la planificación y todo. Pero algo muy importante también y que la gente está muy atenta y está muy pendiente porque quieren saber cómo va a quedar la situación de los delegados. Ya se derogó la parte donde la ley orgánica de los municipios en el punto específico de que los delegados volverán a ser elegidos por el pueblo y no serán impuestos por dedazo, como regularmente le decimos, la ley de dedazo. Ya esto se acabó. Fue un compromiso de campaña. No estaba todavía por ley que nosotros no íbamos a impedir que la gente de manera libre, de manera democrática, eligiera sus autoridades. Ahora, el gobierno que encabeza Javier May, que también es un gobierno de la transformación, que se ha venido este movimiento hablando precisamente de democracia y lo hemos dicho, no podemos ser incongruentes. Si ese es un movimiento democrático, no se puede hacer eso. Entonces, nosotros, no nada más porque la ley no los haya dicho ahora, ya lo traíamos que así iba a ser. Entonces, refrendamos el compromiso con los ciudadanos del municipio de Cunduacán, que ellos van a elegir de manera libre a sus autoridades. Lo hemos dicho, no es lo mismo que se equivoque la presidenta con A, presidenta con A, que se equivoque a poner al dedazo a que toda una comunidad elija que es su voluntad. Nosotros vamos a trabajar con quien se elija. Ahí no tenemos ningún impedimento que sea de manera democrática y que las autoridades trabajen. Al final del día, lo que nosotros necesitamos es ese aliado para que nos ayude a ser un gestor de la comunidad. Entonces, es el compromiso no meternos y que sea de manera democrática. Y que la comunidad elija a la persona que crean que es el que va a llevar las mejores gestiones para su comunidad, en este caso. El pueblo no se va a equivocar. Se conoce en una comunidad, es todavía más cercano. A veces hay apasionamiento. Eso sí les quiero pedir que no se me apasionen, que esto pasa y que como todos vivimos en la misma comunidad, simplemente es una elección y va a haber un ganador y el otro que se sume, porque lo que necesitamos es trabajar y viene mucho trabajo. Así que necesitamos de todas y de todos. Sí, claro, porque luego hay familias entre hermanos, entre primos y hasta entre los hijos y padres se pelean porque se apasionan. Ese sería también el llamado, ¿no? Ese sería el llamado. Para que efectivamente no entren en conflictos, que al final de cuentas pueden sumar para que las cosas salgan mucho mejor. Para eso sirve la política. Es una forma de una búsqueda de un bien común. Entonces ya pasó. Ahorita nosotros estamos aquí, dimos la vuelta a la página y todos a trabajar por el bien del municipio. La convocatoria obviamente sale en el mes de noviembre. Sí, va a salir una convocatoria, va a tener las bases que nos están pidiendo con la entrada de la ley, pero nosotros vamos a cumplir, se habla del primer domingo de diciembre, entonces nosotros vamos a hacer lo propio. Pues ahí está, para quienes estaban precisamente también preguntando y estaban en esa interrogante grandísima, ¿no? Cómo se iba a llevar a cabo, pues ya están, ya tienen la duda totalmente despejada, cómo se va a llevar a cabo y pues espera que sea el primer domingo de diciembre que se lleven a cabo las elecciones. Presidenta, ya para culminar, su mensaje, un mensaje al pueblo de Cundacán que es amplio y que diariamente nos escuchan y a través de su propia y ronca voz les diga. El mensaje que les mando a todos los ciudadanos y ciudadanos de Cundacán es decirles que nos ayuden, que en cada lugar donde estén sean nuestros ojos para que no se cometan actos de corrupción, que vamos a trabajar de manera honesta, que nos vayan teniendo paciencia. Nosotros vamos a seguir ahí, no vamos a bajar la guardia, no somos personas que caemos en provocación, al contrario, estamos trabajando en coordinación con los tres órdenes de gobierno para que Cundacán dale un buen servicio, para que nuestro municipio vaya saliendo, vaya saliendo y tengamos lo que queramos, mucha grandeza, pero sobre todo dignidad, que se dignifique a la gente del municipio de Cundacán. Por eso tenemos los temas de vivienda, los temas de beca para los jóvenes. Entonces vamos a trabajar en todos los ejes rectores. Así que le pedimos mucha paciencia, mucha confianza para sacar adelante el municipio de Cundacán. Muchas gracias y les deseo un excelente inicio de semana a todos mis paisanos de Cundacán. Así es, y con ese lema, ¿no? Grandeza y dignidad. Así es. Excelente. Pues ella fue la presidenta municipal de Cundacán, María de la Cruz López, quien estuvo esta mañana aquí con nosotros. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más noticias. No le cambien. Alerta máxima.